En México ya comenzaron los daños colaterales del coronavirus. Me refiero a estas pequeñas, grandes tragedias en la economía de millones de mujeres, de millones de hombres. ¿Tú cuál conoces? ¿Tú cuál estás viviendo? Hoy te voy a poner un caso sobre la mesa. Solamente un caso. No es una campaña en contra de una compañía, es una historia real. La de los choferes de Uber. Yo sé que los taxistas los odian, que hay muchas personas que los condenan. Pero la verdad es que estas personas se la están pasando muy mal con la cuarentena. Porque como cada vez hay menos gente con dinero, como cada vez hay menos gente en las calles, cada vez se les está contratando menos. Y obvio, un alto porcentaje de estos señores, de estas señoras, tienen que cumplir con rentas. Tienen que cumplir con cuotas altísimas. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Al final de cada día, lo que ellos sacan es mucho, muy poquito. Uber no hace nada por apoyarlos. Estas compañías no hacen nada por apoyarlos. Y aquí va a pasar algo muy duro, porque tarde o temprano se van a revelar. Tarde o temprano se van a decepcionar y el futuro de esta marca, de estas compañías, se va a volver muy incierto. De mí te acuerdas. Unámonos en oración ante esta difícil situación. Este viernes 27 de marzo, a las 4 de la tarde, hora pacífico, para una transmisión especial de Unidos en Oración, en el www.unidosenoración.live. Te esperamos este 27 de marzo, a las 4 de la tarde, hora pacífico, a las 5 de la tarde, hora centro, a las 7 de la noche, hora este. Te esperamos este 27 de marzo, a las 5 de la tarde, hora pacífico,